El Día Mundial del Árbol se celebra el 12 de octubre, que es una fecha para concientizar a la gente sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas. Una jornada dedicada a plantar árboles en diferentes lugares, para frenar los efectos del cambio climático y la tala indiscriminada. Celebra con nosotros el Día Mundial del Árbol. ¡Gracias!